Al cierre del 2023 en todo nuestro país hubo una tasa de 3.2 fallecimientos por cada 100.000 habitantes y 14 entidades se encontraron por encima de este índice que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de las estadísticas de defunciones registradas de todo el 2023. En ese sentido, Querétaro se colocó en la séptima posición nacional en este tipo de mediciones, ya que tuvo una tasa de 4.2 fallecimientos de personas por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Este indicador fue similar al de entidades como Colima y Nayarit. Sin embargo, durante el año pasado, las enfermedades o afectaciones que generaron mayores muertes entre la población querétana fueron enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, influenza y neumonía y accidentes. Los accidentes y las enfermedades de hígado fueron las causas que más se manifestaron en varones, mientras que la influenza y neumonía, así como enfermedades cerebrovasculares, fueron las que más afectaron a las mujeres. Además, también se dio a conocer que Querétaro fue el séptimo lugar nacional en lo que refiere a mayor tasa de suicidios durante el año pasado, ya que esta estimación fue de 9.1 fallecimientos ligados a esta causa por cada 100.000 habitantes, contra la media nacional que fue de 6.8. En suma, para el año pasado, se contabilizaron un total de 1.220 defunciones por causas externas, de las cuales 61 de cada 100 fueron por accidentes, 18% presuntos homicidios y 19% presuntos suicidios. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.